Veneno en la tierra, fruta que cae y despierta Polvo sucio en la mesa, el aire ya no besa Río que no camina, sed y no hay esquina Las flores ya se mueven, sus almas ya no vuelven Quiera triste y herida, la enferma está descida El campo ya no canta, del veneno la quebranta Las hojas ya no bailan, susurros ya no hablan El sol ya no calienta, y el día se lamenta Nuestro mundo en silencio, el daño está en aumento La tierra está llorando, sus gritos ignorando Cierra triste y herida, enferma está vencida El campo ya no canta, del veneno la quebranta Las hojas ya no bailan, susurros ya no hablan El sol ya no calienta, el día se lamenta Nuestro mundo en silencio, el daño está en aumento El campo ya no canta, del veneno la quebranta El campo ya no calienta, del veneno la quebranta El campo ya no calienta, del veneno la quebranta El campo ya no calienta, del veneno la quebranta